¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde estaban los nombres? ¿Dónde estaban los nombres? ¿Dónde estaban los nombres? A ver, eh... Miembros, aquí Fijaos Aquí es... No, ¿dónde estaban? Aquí Estos... Mira Creo que este es Brian May Freddy Mercury Este es... Joder, ¿quién era ese? John Deacon John Deacon, John Deacon Y... ¿dónde estaban las imágenes? Aquí Y este Es que no me sé los nombres de algunos No sé el nombre de esos dos De los que he dicho antes Eh... Roger Taylor Pues estos son los cuatro miembros Unos genios, igualmente Lo vuelvo a repetir ¿Qué es Queen? Pues Queen es una banda británica de rock Formada en 1970 En Londres Por el cantante Freddy Mercury El guitarrista Brian May El batería El baterista Roger Taylor Y el bajista John Deacon Si bien el grupo Ha presentado bajas En dos de sus miembros Eh... Mercury fallecido en 1991 Desgraciadamente por una enfermedad que sigue estando hoy en día en mucha gente Pero no me gusta nombrarla Pero es la realidad Y Deacon Retirado en el 97 Los integrantes restantes Smile y Taylor Continúan trabajando bajo el nombre de Queen Por lo que la banda aún no es considerada activa El grupo gozó de un gran éxito en Reino Unido Con álbumes como Seed Hair Attack A Knife at the Opera Este último llamó la atención internacionalmente En especial por el sencillo Bohemian Rhapsody Que es de la peli La cual vamos a hablar Y vamos a hacer un trailer reaction Y colocó a Queen En un primer plano de la escena musical Tuvieron una significativa repercusión en Estados Unidos Perdón A finales de los años 70 Ya como un numeroso repertorio de éxitos A nivel artístico se ha destacado Eh... Su diversidad musical Sus arreglos en múltiples capas Y sus armonías vocales Es considerada una banda de gran influencia En el desarrollo de Hard Rock y Heavy Metal Incorporando elementos del Glam Rock Rock progresivo Folk Blues Y Pop Fue una de las primeras agrupaciones musicales En hacer de sus conciertos Espectáculos muy vistosos Mediante el uso bombas de humo Flashpots O innovadores sistemas de luces móviles Además de promover la participación del público de los mismos Contribuyendo así al auge del arena rock La crítica ha señalado del carima de Freddie Mercury Como una parte fundamental de sus presentaciones Al respecto habitualmente Se han reconocido actuaciones como las de Live Hyde La más famosa de Queen En 1985 O en el concierto Bueno vamos a hablar de esta Joder Fueron dos conciertos realizados en 13 de julio de 1985 De forma simultánea en el Estadio Wembley de Londres Inglaterra Y en el John Federal Kennedy Stadium de Philadelphia Con el motivo fue recaudar fondos en beneficio de los países de África Oriental Y en concreto Etiopía y Somalia O el concierto del Estadio de Wembley En 1986 Como dos de los mejores recitales de rock de la historia Aunque el cuarteto normalmente goza de una gran popularidad y éxito comercial En su momento una parte de la crítica no les tomó en serio Como por ejemplo cuando en la publicación Rolling Stone Se criticó el álbum Jazz Llamándolo fascista Pues Esto es el grupo Queen Tiene muchos discos Mira vamos a ver la discografía entera de De estos Bueno vamos a ver primero un poquito de los miembros Brian May para que sepáis quien es Este es el El guitarra De la batería O sea de la batería Del grupo de Queen El guitarra Brian Harold May Es conocido mundialmente por ser guitarrista, compositor y vocalista En ocasiones teclista de la exitosa banda británica Queen Ahora vayamos con Con el otro Con Roger Taylor Es el batería De Queen En algunas canciones como solista Actuó como guitarrista y vocalista Ha escrito canciones famosas de Queen Como Sir Hair Attack I Love Witch My Car Radio Kaká A Queen of Magic También escribí otras como Breakthrough o Inuendo Junto con Freddy Mercury Que por cierto De aquí Las que me gustan O sea Y esto bueno Lo diré en el próximo video Que tendrá a lo mejor dos partes o tres Esta de Queen Porque me encanta tanto Queen Que es que le voy a dedicar Tres vídeos Ya así de claro Me encanta Que cualquier fanático Cualquier fan de De una banda de música O de rock O de alguna película O de lo que leches quiera Sería capaz de colgar A lo mejor hasta diez vídeos O a lo mejor Lo que quiera Por hablar mucho De este tema Porque a mi Queen Es que me encanta Es un grupo Que vamos Me encanta Literal Y aunque ya no esté activo A ver Estos dos artistas Cuales eran Brian May Y Roger Taylor Aunque estén activos Bajo el nombre de Queen Pero ya Queen Ya es como si Ya no Ya no existe O sea existe por ellos dos Y por el otro Que está retirado Pero ya no va a volver Ni a sacar nuevo disco Ni eso ya no Vamos a ver Lo que quiero Pero a lo que me refiero Es que ya no va Ya no va A salir Queen Como tal Y además Freddie Mercury Ya ha fallecido Hace ya muchísimo tiempo Pues menos todavía Bueno pues sigamos De estas canciones Las que me gustan Que hay muchísimas Resumidas cuentas Hay Del grupo Queen Hay 28 canciones Que me gustan Y sin exagerar Que es verdad Y de estas Las que yo tengo Que me gustan Son Breakthrough Radio KK A Queen of Magic Y mis favoritas De Queen Los diré En el próximo video Eh Freddie Mercury Este Que es el vocalista Y compositor De De la mayoría De las canciones Y recitales De Queen Freddie Mercury Que en realidad Se llama Farrokh Bulsara Y es de Tanzania Que parezca mentira Parezca británico Eso no 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 Es africano Vamos a minimizar Un poco esto Que lo voy a agrandar Un poco Para ver una imagen Que ahora os enseñaré Después Esta es la discografía La mayoría De la discografía De Queen And I At the opera News of the world Innuendo She Her Attack A Queen of Magic Made in Haven Hot Space A Die At the race The Miracle Flash of Gordon The Game Queen Que fue el primer disco De Queen The Works Jazz Life Killers Queen Dos Life At Wembley 86 Live Magic Live At The Rainbow 74 Queen Of Fire Live At The Bowl A Night A Night At The Odeon Pero estos son discos Ya que han sacado De Por Por la memoria O la reconsideración De Queen At The Bed Shanker Punch Que es de una película Ainus Music From The Motion Queen Life At Golden Green Y Hardcore Henry Esta es la discografía De Que habrá seguramente más Pero son las más Famosas Y importantes Y especiales De Queen Pues bueno Martianeros Seguiremos hablando En En la segunda parte De Queen Como siempre Os lo he dicho Algunas veces Pero para los nuevos Integrantes Martianeros Que se suscriban Al canal Sois bienvenidos Por supuesto A Marte Que con el programa Que tengo para grabar Solo me deja grabar 10 minutos 10 Entonces tengo que cortar Siempre a los 9 Casi 10 A veces Incluso Así que bueno Nos vemos en La segunda parte Martianeros Hasta ahora